Bad Bunny antes de que tuviera éxito en el mundo musical tenía Get y La Vida, dos temas grabados pero que el alcance no era tan grande, estos fueron borrados luego de Soy Peor, tema que lo llevó a la fama. Desde ese momento en adelante las señales y signos se hicieron presentes, una de las primeras escenas que causó intriga es cuando llevaba secuestrado a una persona, la misma que es mirada por el cantante poco aterradora, luego que el secuestrado se quitó la máscara resulta ser el mismo cantante, muchos aseguran que es lo que refleja el antes y el después del cantante. Otra imagen que llamó mucho la atención fue ver a Lucifer delante de Bad Bunny, guiando por donde debe ir, mientras que el cantante llevaba su máscara de conejo que representa la sensibilidad, luego la lanza con furia se convierte en el malo. Demonios rodeados y apareciendo también se muestran en los videos, imágenes con niños, quienes son los que más siguen sus canciones es lo que causa más temor en sus seguidores, ¿por qué utilizan niños? Dile al diablo que te envíe el pingo contraseña fue una frase que llamó mucho la atención, ya que daba a entender que se necesitaba de aquello para ingresar al infierno. Siempre se duplica mostrando el antes y el después del cantante y muestra almas que lo rodean. El sitio donde se grabó este video fue en Grecia, en Nicenas, donde vivían los vampiros más antiguos de la historia. Esta criatura aparece en el video, también una persona con los ojos negros como significado de la maldad o que estuviera endemoniado. El cantante siempre muestra símbolos con su imagen, vestimentas, pero en esta ocasión el símbolo que todo lo ve, que significa que es controlado por los iluminatis. Encadenado, prisionero y guiado por otros también se muestran los videos. El artista lució varios atuendos en una sesión de fotos para la revista Lume, pero el que más llamó la atención fue el siguiente. Pesuñas y la misma minifalda de Baphomet es lo que gaptó la atención de los seguidores. Fuego de fondo como si estuviera en el infierno. El cantante ha estado en diferentes lugares, grandes reconocimientos y oportunidades. Mucho se comenta que para alcanzar la fama que tiene, él tuvo que vender su alma al demonio. ¿Y tú? ¿Crees que esto sea cierto? ¿Su éxito simplemente venía en su destino? Para viralizados, luz conforme.